Bienvenidos a la asignatura. Mi nombre es Domingo Palacios Ceña y junto a los profesores Román Marconot y José Manuel Delfa vamos a ser los responsables de esta asignatura. Lo primero que quería deciros es bienvenidos y con este vídeo quería comentaros a grandes rasgos algunos aspectos relevantes de la asignatura. Lo primero de todo es aconsejaros que os leáis toda la documentación que os hemos colgado y en el que vienen todas las reglas del juego para entender la asignatura, profundizarla y saber los pasos que hay que dar para seguirla de manera continua y que no tengáis ningún problema para superarla. Bien, otro punto importante es que en esta asignatura nos vamos a centrar en una serie de elementos o bloques fundamentales, concretamente van a ser las capacidades físicas, la expresión corporal y la iniciación deportiva a deportes individuales y deportes colectivos. Si os dais cuenta en estos bloques es solo en donde va a girar toda la asignatura, además de profundizar en algunos aspectos de la educación física, concretamente son en estos puntos donde vamos a centrarnos. Concretamente otro aspecto relevante que siempre os interesa es la evaluación. Concretamente la evaluación va a tener cinco partes. Va a haber una primera parte en la que se van a entregar trabajos grupales, ya diremos cómo se plantean los grupos al inicio del curso, ¿de acuerdo? Y en esos trabajos grupales se van a entregar cinco sesiones correspondientes a cada uno de los bloques que he mencionado anteriormente. Capacidades físicas 1, capacidades físicas 2, expresión corporal, iniciación deportiva 1, iniciación deportiva 2. Posteriormente, además de ese trabajo grupal, también se va a hacer un seminario presencial voluntario. Ese seminario presencial voluntario se realizarán y se desarrollarán actividades de cada una de las sesiones correspondientes a los cinco bloques, para que veáis cómo se desarrolla una clase. Además de ese trabajo grupal y de ese seminario, también va a ser necesario entregar de manera grupal, el mismo grupo que hace los bloques, una unidad didáctica. Además de esa unidad didáctica se va a hacer un examen teórico online, vuelvo a repetir, online. No va a ser necesario que vengáis presencialmente a nada. Y después una última prueba que es muy importante, es la sesión práctica de evaluación y esta prueba es obligatoria, su presencialidad es obligatoria para aprobar la asignatura. Acordaos que es una asignatura semipresencial, ¿de acuerdo? Más adelante y tranquilamente estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda y pregunta, pero dentro de la guía de la asignatura, de la guía de estudios y durante toda la asignatura vais a ver que todas las normas de la evaluación, los requisitos y paso por paso está totalmente explicado. Aún así estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda y pregunta respecto a cualquier contenido de la asignatura y el sistema de evaluación. Pero lo primero, hacedme caso, tenéis que leeros todo el material que os entregamos al principio del curso para que tengáis perfectamente claro cómo es la asignatura para poder programaros. Y nada más, simplemente de nuevo daros la bienvenida y estamos a vuestra disposición. Un saludo.